Además, queremos informarles de la realización de los foros para el plan estatal de desarrollo para, a pesar de la pandemia y el COVID, poder generar la opinión de las y los ciudadanos para las propuestas y acciones del gobierno. Es un proceso democrático de participación para recoger las opiniones de todos y todas. Estarán las consultas en todo el estado, desde Isla de Cedros hasta el Valle y la comunidad más apartada. Eso lo garantiza el gobierno del estado para recabar la importante opinión de todas y todos los ciudadanos.